y cuando como están bienvenidos a este vídeo yo soy yo el baed y en este martes de diseño de sonido vamos a aprender a hacer dos sonidos el primero un poquito sencillito y suena más o menos así y el segundo suena más o menos así con un poquito de melodía de parte del primero suena así creo que algunos de ustedes ya lo conocen y el otro en el contexto suena así ok son los dos leads que aparecen en la canción de david guetta de sexy pitch quieren saber cómo se hace quince conmigo a lo largo de todo este vídeo parece sonido me habían pedido cómo hacer el bajo pero yo creo que se confundieron porque en realidad del bajo es bastante simple de hecho también lo vamos a ver y aproveché para hacer de una vez los dos sintetizadores ok esta fue una sugerencia porque también por ahí salió la otra canción de lm fao la de miami beach si lo quieren ver se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha que es bastante icónico y bueno esta también no es muy muy icónica vamos a empezar primero por lo más simple el bajo el bajo no es otra cosa más que una combinación de una onda senoidal y una onda diente de sierra están en la misma octava ok sobre todo más la senoidal que el diente de sierra pero sobre todo el diente de sierra está muy 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 filtrado aquí pueden ver el filtro paso abajo muy bien y eso lo pueden hacer realmente con cualquier sintetizador que tenga estas dos formas de onda y luego una envolvente aquí pueden ver de un sostén completamente alto se va a quedar en ese volumen del tiempo que yo deje la nota oprimida y el filtro paso bajo nada más tiene una envolvente muy pequeñita solamente para resaltar ligeramente el inicio de la nota y en cuanto al proceso solamente un poco de distorsión ok para tratar de sacarle unos cuantos armónicos más y un toquecito de ecualización aquí estoy cortando las frecuencias que están por debajo de la nota más grave de la melodía ok así me aseguro que todo lo que esté por debajo lo vamos a cortar y no va a chocar con el kick y pues bueno el compresor para aplicar un poco de sidechain porque el sidechain en esta canción es muy agresivo fíjense cómo hace ese movimiento y es muy necesario porque el kick y el bajo de las dos notas están apareciendo al mismo tiempo entonces necesitamos ese bombeo para que dé la sensación como de que la nota de hecho empieza un poco después ok es muy fácil hacer ese bajo el segundo list también es muy simple de hacer es otra vez una forma de onda entre senoidal y triangular de hecho aquí es únicamente triangular pero si quieren le pueden poner un poquito más no hay de senoidal incluso lo podrían hacer con la pura senoidal pero queda como que demasiado puro y puede llegar a sonar un poquito aburrido esta es con onda senoidal y esta es con onda triangular ok si se dan cuenta la diferencia no es tampoco demasiada ok solamente estos pequeños armónicos que están en la parte de arriba aparecen si utilizamos una onda triangular y la filtramos muy parecido a lo que hicimos con el bajo está muy filtrado aquí pueden ver el nivel de resonancia aplicamos una envolvente de volumen está así con un poquito de blog ok este si no no importa el filtro porque de todas formas no aparecen demasiadas frecuencias como para hacer una envolvente porque si no podría llegar a sonar como que así y no queremos eso no queremos que que sea como que lo más puro posible onda senoidal o onda triangular no si quieren marcar un poquito más el inicio de la nota podrían hacerlo pero prefiero no hacerlo y además se le va a poner el mismo side chain aquí podemos ver dentro del mezclador lo que estamos haciendo estoy poniendo este filtro de paso alto porque si no lo aplicaba fíjense cuando tienen un ataque instantáneo a veces pueden aparecer estos golpes de frecuencias graves y molestan un poco así que encendía el ecualizador para tener mayor limpieza aquí siempre colocando el punto de corte para que quede justo por debajo de la nota más grave de la melodía ok un aspecto creo que resulta un poquito interesante es que tiene dos de ley el primer de ley es de dos tiempos aquí pueden ver dos tiempos tiene un poquito de offset ok ahí lo pueden escuchar y es que al mismo tiempo que que va el de ley también van las notas de hecho aquí lo pueden ver no esta es la nota original y el de ley va a terminar sonando aquí coincidiendo con la segunda nota piense cómo está un poco humanizado para que estas notas que están aquí a la mitad de el beat no estén tan fuertes para que esto no suene tan robótico porque hay como que esa pequeña variación de volumen pero además lo que tenemos es que en el segundo de ley esta vez está a un tempo de 6 ok y también tienen un offset pero este está hacia el otro lado esto es importante porque aunque coincidan el delay digamos que con la nota que se ponen en el piano roll tienen un ligero desfase en estéreo lo que hace que el sonido suene como que más abierto suene más estéreo aparte de eso estamos poniendo un poquito de reverberación esa es la revelación es muy leve de hecho aquí pueden ver bueno aunque 52 por ciento es muy corta la revelación es de un segundo y está bastante cortado acá para que no ensuciara demasiado y de nueva cuenta otra vez el sidechain para que esto tenga más movimiento ok como pueden ver es bastante fácil de salir pero ahora sí vamos por el interesante el principal antes de continuar recuerda si te está gustando el vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos vídeos y cursos además te invito a visitar mi página oficial all by music.com donde puedes encontrar samples presets plantillas cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más para este sonido de te estamos aplicando un par de truquitos que vamos a ver en un momento ok el sonido originalmente sin ningún efecto suena más o menos así y es que normalmente nosotros lo que solemos hacer son super show es decir super dientes de sierra ponemos diferentes dientes de sierra los apilamos desafinamos un poquito y eso nos va dando el timbre principal pero aquí en lugar de dientes de sierra estamos utilizando ondas cuadradas y pueden ver que la onda cuadrada principal está digamos que en la octava central luego tengo otra onda cuadrada pero está por debajo para dar un poquito de cuerpo y luego tengo otra onda cuadrada pero este está por arriba ok tenemos un poquito de fine tune aquí para desafinar tenemos también toda la fase abierta para que el sonido suene como que lo más estéreo posible también aquí pueden ver el nivel de desafinación para que no todo empiece siempre igual y suene como que muy repetitivo luego vamos a ir aquí en la envolvente tenemos también un ataque instantáneo tenemos el sustain hasta arriba un poquito de release para que no suene así como que tan cortante después de que dejo de oprimir la nota luego tengo aquí una pequeña también envolvente para el filtro es un filtro paso bajo y estamos seleccionando también un filtro que sea más o menos resonante si no filtramos esto suena así suena exageradamente brillante ok pero vamos por el primer truco el primer truco es que si lo dejamos así tal y como está con las ondas cuadradas suena muy plano muy lineal y para eso tenemos aquí dentro de el pitch un LFO este LFO lo que nos lo está dando es un movimiento entonces en la frecuencia que sube y baja voy a bajarle la velocidad y le voy a poner más amount para que lo alcancen a escuchar ok yo oprimo una sola nota y podemos escuchar que la frecuencia sube y baja si esto lo hacemos mucho más rápido bueno empieza a sonar como frecuencia modulada como FM pero le vamos bajando el amount hasta dejarle muy poquito algo así como un 1% y escuchen ese carácter como vibrante que adquiere el sonido de hecho hasta lo podemos ver ahí pueden ver como los armónicos se mantienen muy limpios muy puros y cuando yo le comienzo a dar un poquito aquí del amount no pueden ver como se vuelven más difusos y aparecen estas frecuencias que están llenando espacios ok de esta manera obtenemos como que con el mismo sonido como que suena mucho más lleno mucho más interesante fíjense la gran diferencia de este que no tiene ese truco de LFO y este que si lo tiene ok suena mucho más interesante en cuanto al contenido armónico le da como que cierta suciedad podría decirse también y esto sobre todo en las frecuencias altas así que suenen más ricas en contenido ese es el primer truco el segundo truco es que si solamente empezamos a poner una sola nota queda así pero necesitamos que esto suene todavía más lleno por eso estamos aplicando esta técnica que simplemente duplicar la misma melodía en octavas una octava más arriba y una octava más abajo vamos a escucharla como está más abajo y también la podemos escuchar la que está hasta arriba y fui ajustando el nivel de velocity según lo que yo quería que contribuyera si quería que contribuyeran más los graves los medios o las altas ok a mí me gustó este balance que las frecuencias altas se alcanzaron a escuchar un poquito pero no fueran tan marcadas y las frecuencias graves aportarán algo de cuerpo pero que el principal siguiera siendo éste ahora vamos a ver cómo se procesa en el mezclador en el mezclador estamos haciendo cosas bastante simples la primera de ellas es un poquito de ecualización pueden ver que estoy quitando las frecuencias más altas porque sonaba como que muy brillante un poquito molesto pero sigo realizando algo más de estas alrededor de desde uno hasta cinco kilohertz para que el sonido o sea esté brillante pero no molesto por eso lo estaba quitando esta y le quito un poquito de peso aquí en las frecuencias medias graves porque mucho de esto lo va a estar cubriendo el bajo y es que el bajo va reproduciendo exactamente las mismas notas de él y de hecho aquí nada más para que lo podamos escuchar no la comparación como es antes y que van reproduciéndose en unidades como si fuera un solo sonido porque lleva las mismas notas pero en realidad como pueden ver son varias capas lo segundo que estamos aplicando es un poquito de chorus es bastante bastante leve solamente para suavizar un poco las frecuencias y darle algo de movimiento luego un poquito de distorsión aquí pueden ver la cantidad de distorsión que estoy aplicando esto me hace que aparezcan más frecuencias altas pero no lo estoy aplicando al máximo la distorsión ok y esto es para que se produzca un efecto de distorsión paralela es decir obtengo el sonido lo distorsionó y se lo sumó al sonido original en lugar de sustituir el sonido tal cual y estos últimos dos este es el del side chain pero fíjense que la revelación la puse después del side chain porque no quería que se tiene una diferencia abismal pero me parece que hace que el sonido no desaparezca por completo porque el side chain es muy agresivo muy bien y esos son todos los puntos para recrear las partes más importantes de la canción de sexy beach y bueno aquí nada más un poquito de ruido blanco que va cayendo que también tiene el side chain esto nada más es un kick y un club utilice diferentes club capas y este sonido que va justo antes del club porque la original tiene así no como un ruido y eso es todo no hay cuando deja de sonar el kick se nota bastante que el side chain lo estaba controlando en su volumen si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado esta fue una sugerencia de uno de ustedes si quieren que tomen cuenta sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido por favor déjenme abajo un link diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan el link de youtube y el marcador del tiempo para que yo lo pueda considerar tratan de describirlo lo mejor posible si ya hice un sonido parecido te voy a escribir cómo se hace o te voy a poner el link para que lo puedas revisar y si no y el sonido está interesante lo voy a anotar en mi lista para futuros martes de diseño de sonido por último no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones darle like porque si no la activas es como si no estuviera suscrito en un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima y 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 Cambiaste, desde que tú llegaste me niego a volver Quédate aquí, aquí conmigo